¿Qué es lo de Balvin? ¿Es un reggaetón? ¿Es un dembow? ¿Es un trap? Es un dembow. Ok. Sí, es un dembow así, bien perreíto. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perra. Dice, yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro para quedar, no pegar. Ah, wow, sí, yo lo había escuchado, ¿verdad? Yo escuché esa parte, sí, va. Entonces, otra cosa. Ese clip que vemos de la filmación del video, que tú le pasas la lengua a Balvin, ¿eso es premeditado o eso fue un momento que tú dices, ah, que se joda, le voy a laper la cara a Balvin? Fue un momento ahí, en verdad. Sí, estaba el ambiente bacano para eso.